Agradezcale a papá, vamos Dile papá, estoy aquí A donde tú me envías yo iré ¿Y con qué destino habré nacido? ¿Y con qué destino habré nacido? ¿Y para andar llorando, para andar sufriendo? ¿Y para andar llorando, para andar sufriendo? ¿Y para andar llorando, para andar sufriendo? ¿Y con qué destino habré nacido? ¿Y para andar llorando, para andar sufriendo? 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 ¿Cuántos decimos? ¿Con qué destino habré nacido? ¿Cuándo te vienen las pruebas? ¿Y para andar llorando, para andar sufriendo? ¿Y para andar llorando, para andar sufriendo? Para andar llorando, para andar sufriendo Y con qué destino Para andar llorando, para andar sufriendo Lejos de mi Padre, lejos de mi Cristo Para andar llorando, para andar sufriendo Lejos de mi Padre, lejos de mi Cristo Y con qué destino habré nacido Y con qué destino habré nacido Para andar llorando, para andar sufriendo Para andar llorando, para andar sufriendo Para andar llorando, para andar sufriendo Lejos de mi Padre, lejos de mi Cristo Ayúdame papá Y a su nombre Y a su nombre Papito lindo, tú me gustó Papito lindo, tú me gustó Y toda mi vida, toda mía Toda mi vida, toda mía Y papito lindo, tú me gustó Papito lindo, tú me gustó Y cuando yo llorando, tú me gustó Vamos, papito lindo, tú me gustó Y cuando yo llorando, tú me gustó Y cuando yo llorando, tú me gustó Y cuando yo llorando, tú me gustó Conoces mi corazón, conoces lo que yo paso ¿A dónde iría? Lejos de ti ¿A quién diría? Dile Papi Toledo, todo me gusta Papi Toledo, todo me gusta Y cuando yo lloro, cuando yo sé Cuando yo lloro, cuando yo sé Papi Toledo, todo me gusta Papi Toledo, todo me gusta Toda mi vida, toda mi vida Toda mi vida, toda mi Papi Toledo, todo me gusta Papi Toledo, todo me gusta Toda mi vida, toda mi vida, toda mi vida Dios me conoce, hermano Dios me conoce ¿A dónde podemos ir separados? ¿A quién podemos ir? Dios es el nombre, Dios es el nombre Papi Toledo, todo me gusta E' pa' pinto un lítulo, todo me gusta Repa' pinto un lelato, todo me gusta Toda mi vida, tú también Pasé todo el punto, mi gusto Vamos, dile fuerte Es cuando yo lloro, ¿cuál es tú? Es cuando yo lloro, ¿cuál es tú? Dios te curará, Dios te va a sanarte Tal vez te lastimaron, tal vez te hieron Tal vez dijiste que ya no puedo Pero Dios te dice, yo nunca te dejaré Yo nunca te olvidaré Papá, gracias Dios poderoso, yo solo te estoy buscando Dios amoroso, yo solo te estoy buscando Sana mi alma, sana mi corazón Sana mi alma, sana mi corazón Dios poderoso, yo solo te estoy buscando Dios amoroso, yo solo te estoy buscando Sana mi alma, sana mi corazón Sana mi alma, sana mi corazón Dios poderoso, yo solo te estoy buscando Dios amoroso, yo solo te estoy buscando Sana mi alma, sana mi corazón Sana mi alma, sana mi corazón Tal vez buscaste Tal vez buscaste Tal vez dudaste Pero Dios te dice, aquí estoy hijo Aquí estoy, aquí estoy, te dice Y a su nombre Aleluya, lau ale Y a su nombre Hasta la semana ¡Suscríbete al canal! 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 Y a su nombre Si po poza y a sus No me dio ya pomantanico Y cuya esta guau que amanhã o arraio Cuya esta ipad y amanhã o arraio No me dio ya pomantanico No me dio ya pomantanico No me dio ya pomantanico Cuya esta guau que amanhã o arraio Cuya esta ipad y amanhã o arraio Cuya esta guau que amanhã o arraio Obrero por la cama o arraio Cuya esta guau que amanhã 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 o arraio Mi cura y faltan, se pego y gato Pa'chua y faltan, se pego y gato Chay y Dios, dama la manchica Chay y Dios, dame y cucicuta, pa'chachicuta A nani hay chukam y cunay Pero Dios, la parame de su quechua Vamos pastores Vamos mi hermano Dios me ha tenido escogido por Dios Adelante siempre papá 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 ¡Gracias! 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 Calabanza va a tocar el sol ¡Gracias, hermanos! ¡Vamos adelante, Pastor Luis! ¡Gracias, la Italia! ¡Gracias! ¡Gracias, la Italia! ¡Gracias, la Italia! ¡Gracias! Tu te vas, puja o paz, guagai ya Tu te vas, puja o paz, guay da cum En gracia, sota italiai, gracia y hostilai En gracia, sota italiai, gracia y hostilai Tu te vas, puja o paz, guagai ya Tu te vas, puja o paz, guay da cum Cuillaco, da italiai, guay da cum Y hostilai Cuillaco, da italiai, guay da cum Y hostilai, su te lai, guay da cum Y upai, chas, guay da cum Su te lai, guay da cum Y upai, chas, guay da cum Y hostilai, guay da cum Grazias, gracias, sota italiai, gracia y hostilai Tu te vas, puja o paz, guagai ya Tu te vas, puja o paz, guay da cum Y tu te vas, puja o paz, guay da cum Tu te vas, puja o paz, guay da cum Tu te vas, puja o paz, guay da cum Guay da cum Guay da cum Guay da cum Guay, 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 gracias